El juez federal de Nueva York, a cargo del caso de corrupción que involucra a decenas de exdirigentes de la FIFA, dijo el miércoles que quería realizar un juicio en septiembre u octubre de 2017. Durante una audiencia preliminar con los acusados bajo arresto domiciliario que se declararon no culpables, el magistrado indicó que no será posible hacer el juicio en la primavera boreal del próximo año, como se propuso originalmente. El juez explicó que los fiscales del gobierno estadounidense aún están en proceso de clasificación de cientos de miles de documentos. En total, 40 funcionarios de la FIFA y de federaciones han sido acusados de solicitar y recibir decenas de millones de dólares en sobornos. Más de un tercio de los involucrados se declararon culpables y aceptaron cooperar con la justicia de Estados Unidos.